Buenos días a todos. Siendo las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día trece de junio del año dos mil veintidós, se han hecho la sesión número cinco de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, por lo que le solicito al secretario, el regidor Gerardo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Arturo Pérez Martínez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Presidente, le informo que vemos tres integrantes de cinco que conforman la Comisión de Seguridad Ciudadana. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto. Solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario general de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, para que se revise, analice, así como su posterior aprobación, la propuesta para la integración del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de conformidad ni el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1 y 17 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, artículo 10 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, artículos 1, 3 y 4, fracción cuarta, 13, 14, 15, 17 y 23 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos aplicables, como punto número 4, puntos varios, punto 5, clausura. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, Presidente. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario general de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, para que se revise, analice, así como su posterior aprobación, la propuesta para la integración del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de conformidad y en cumplimiento lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1 y 17 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, artículo 10 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, artículos 1, 3 y 4, fracción cuarta, 13, 14, 15, 17 y 23 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos aplicables. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. En representación del comisario Roberto Castro, se encuentra presente el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, jefe de Administración de Seguridad Pública, a quien me gustaría hacerle uso de la voz si están de acuerdo. Adelante, Miguel Ángel. Bien, gracias, Presidente. Regidores, buen día. Bien, pues el objetivo aquí de la comisión, pues es la integración del Gabinete de Prevención Social, el cual emana de un reglamento estatal y pues cuál es el objetivo, trabajar en conjunto con las diferentes áreas, tanto del municipio, sectores sociales, obrero, patronales, personas que trabajan encaminados al área de prevención y trabajar más que nada enfocados a buscar objetivos, directrices para buscar la prevención de lo que son el delito en nuestro municipio. Se hace la propuesta de la integración aquí por parte del área de prevención, donde se pone a disposición los nombres de los cuales está haciendo llegar la propuesta anexa ahí, para llevar a cabo la integración del mismo, ¿no? En este caso sería buscar la integración para más adelante hacer la toma de protesta después del punto de acuerdo y ya iniciar con el programa anual. Muchas gracias, Miguel Ángel. La propuesta para integrar el Gabinete municipal de prevención social de la violencia, de la violencia y la delincuencia. Número uno, el presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias, dos áreas de regiduría, regidores integrantes de seguridad ciudadana de la comisión o los que la comisión designe. Número tres, área de prevención social, enlace municipal de prevención social, el señor José César González de la Torre, quien se encuentra presente, licenciado. Cuatro, el área de participación ciudadana, el presidente del comité de participación ciudadana, el señor Jura Emiliano Valadez. Cinco, área de desarrollo social, el director de desarrollo humano y programas sociales, Jarelias González González. Seis, desarrollo integral de la familia. La invitación es para la directora del DIF Tepatitlán, Bertaliana Espinosa Martínez y la presidenta del DIF Tepatitlán, María del Carmen Gallegos de la Mora. Siete, Instituto de la Mujer, Miriam Lozano Limón. Ocho, área de salud. Presidente de la comisión de edición de salud, prevención y combate a las elecciones, el regidor José Mario Ññiguez Franco. Nueve, área de educación, la directora de educación, María Luz Helena Flores Rentería. Diez, área de deporte, el director de fomento deportivo, Ramón Tejeda Reyes. Once, Instituto Municipal de la Juventud, el coordinador del instituto, que es el licenciado Carlos Miguel Jiménez Díaz. Doce, de parte de la Comunicidad de Seguridad Pública, el comisario general de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, señor Roberto Castro de Alba. Trece, área de obras públicas, el director de obras públicas, María Alejandro Gutiérrez Báez. Catorce, instituciones educativas, público-privadas, la rectora de Cualtos, la licenciada Carla Alejandrina Planter Pérez, del sector empresarial, presidente Canaco Tepatitlán, Carlos Francisco Barajas González. De representantes del sector obrero y campesino, presidente de la asociación de porcicultores, Vicente Casillas Rodríguez. De asociaciones civiles y vecinales, presidenta del Comité Vecinal de la Nueva Cruz, la señora Irma Soto Reynoso. Luides Comunitarios, el parco de la Santa Cruz, el señor cura Genaro Gutiérrez López. Personal que trabaja a favor de la prevención social, de Capa Tepatitlán, director de centro, Víctor Daniel Sánchez Esqueda, director del centro de salud Popotes, Jesús Trinidad Sánchez Félix, coordinador de epidemiología región sanitaria 3 Alto Sur, José Navarro Díaz y director del centro de salud de Los Sauces, el doctor Homero Treviño Cuevas. ¿Esa sería la propuesta? ¿La propuesta? Le pregunto también al licenciado César si quisiera agregar algo. Nada más, si no es la propuesta. ¿El micrófono, por favor? Sí. Esa es nuestra propuesta. Cabe señalar, señores regidores, que ya casi hablamos con la totalidad de todas las personas, incluidos también los pertenecientes a este gobierno municipal, para que nos manifestaran su voluntad y casi en su totalidad ya no la manifestaron. Las personas externas, por medio de… se les requirió, se les invitó por medio de un oficio en el cual en su acuse de recibo manifestaron el deseo y la aceptación de pertenecer a este Gabinete de Prevención Social. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, César. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más, me salió una duda con lo que acabas de decir, César. ¿Y aceptaron o no? Porque aquí ya están los nombres y si nosotros, el presidente acaba de leer los nombres de las personas, algunos ya están aquí de aceptación, o sea, entonces ya aceptaron la totalidad o no. Señor regidor, Gerardo, ya aceptaron, ya se les visitó y la manifestación la tienen en los acuses de recibo de cada uno de los oficios. Gracias. Gracias, César. en este caso yo creo que la propuesta podemos ser los cinco integrantes de la comisión. Muy bien, muchas gracias. Regidores, si están a favor de aprobar la propuesta presentada, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se apruebe por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, presidente, como punto número cuatro tenemos puntos varios. Gracias, les pregunto, regidores, si alguien tiene algún asunto vario, ya que no tenemos ninguno agendado. Si no hay ninguno, pasamos al siguiente punto. Con gusto, es el punto número cinco, que es la clausura. Gracias, regidor. Siendo las diez horas con diez minutos. Del día lunes 13 de junio del año 2022, se da por terminada la sesión número cinco de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias y buenos días. Gracias.